Atrévete, te, te salte del closet, te estápate, quítate. Bueno señores, soy Claudio Charquero, de Charco. Este es Atrévete de Basket Total. Palma arriba, un saludo, veanlo todos. Basketball realmente, bueno, tengo cierta afinidad por los años que he jugado con Wacom, pero en realidad yo empecé a jugar de grande y realmente no tengo un cuadro que estoy identificado. Ya te digo, por el tiempo que hace que estoy, que jugué muchos años, me siento identificado con Wacom, pero realmente no soy hinchada. Bueno, decir eso no jugaría, yo qué sé, es decir, pero bueno, de repente capaz que un cuadro que tuviste un mal año, que no me fue bien a mí personalmente, yo qué sé, capaz que te diría, de repente, que la pasé mal realmente, siendo yo bolso, en Nacional la pasé mal y en Unión Atlética la pasé mal como jugador de básquetbol. Y es un cuadro que de repente, para volver a jugar, me la pensaría. En el punto de vista deportivo y en el punto de vista con la gente, con la hinchada, son cuadros muy pasacionales y bueno, ellos la exigencia que querían, entonces hablando con la Unión Atlética fue 2005. Y la verdad que la pasé mal decirte que bueno, a mí me pasó un día que me llegaron a aflojar la rueda de un auto cuando volvimos de un viaje de jugar, ahí estaba la liga, estaba Paisa Jandú y eso, me habían aflojado la rueda de un auto y no me pegué una piña en la Rambla porque venía antes y me di cuenta que me habían aflojado una rueda. De ese tipo de cosas, que me parece que van antes, no tienen nada que ver con el básquetbol. Entonces, de ese tipo de cosas te hacen de repente de que vos, después a esos cuadros, y yo sé que el cuadro no tiene nada que ver, que son cierto tipo de personas que no le ayudan al básquetbol en nada y son de los muchos que le hacen mal al básquetbol. Pero bueno, eso, y después la pasé mal, no nacional, no me pasó parecido, pero sí era la gente, eran los primeros años de nacional en primera y la exigencia era mucha, los tipos sabían lo que uno ganaba y venían y te gritaban todo el día, no entendían nada de básquetbol, estaban cantando colgados los trapos como jugaban en el estadio. Y eso también, no tuvimos un buen año y a eso le sumás todo eso, entonces son de repente experiencias que uno de repente no quiere. Yo con mi edad, ahora, hoy por hoy, menos quiero volverlas a repetir. Hemos dejado un partido de Paisandú, cuando volvimos la madrugada, yo había dejado el auto mío en la puerta del club, y cuando me voy, agarro la rama, me la pasaba, vení para mi casa, empiezo a hacer el auto, me empieza, viste, a teplar todo, empiezo a ir para todos lados, trato de frenarlo como puedo, empiezo a revisar el auto y me habían sacado tres tuercas de la rueda, y eso fue en la puerta del club, a ver, no me quisieron robar la rueda del auto, eso fue, ya habíamos tenido otras, un par de roces en los partidos, y bueno, yo los saqué ahí, y al otro día, imaginate, cuando volví al club, me acuerdo, discutí con los dirigentes, y le dije, de todo, pues digo, en parte ciertamente culpables son los dirigentes que dejan entrar a esos tipos de gente, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, bueno, el año pasado me tocó jugar, el año pasado jugué tercera, y sé que ese es un tema, a ver, acá yo no estoy atacando ningún cuadro, ve que claro, porque fue el pasado de, ah, mira este, no, me pasó todo el año pasado, después le fuimos a jugar al Batros, y claro, la cancha es media abierta, porque tiene el techo, pero está abierto, los vestuarios son súper chiquitos, una ducha sola y sale un hilo de agua, se le doy el uno, tiene el uno, porque sé que la gente también, como hablamos, hace miles de esfuerzos para tratar de estar en las mejores condiciones, pero de repente sí, no son las mejores condiciones para competir. A ver, yo lo dije en una nota de emisión la vez pasada, a ver, lo de Fares, para mí es un problema de él, yo, como jugador, sé que se equivocó, el que no lo reconoce es él, creo que tres millones de personas dicen que se equivocó a ese juez, y él sigue diciendo que él no se equivocó, entonces me parece que es un tema a él, no es un tema mío, y yo ya está, yo no puedo volver atrás, yo ya sé que me robó un campeonato, Defensor tiene un torneo más que nosotros no, los jugadores de Defensor tienen un torneo, yo que todavía no tengo una liga, esa podría haber sido mi primera liga, y me la robó él, pero de ahí ya está, con el tiempo aprendés a decir suerte y ya está, no lo voy a ver, no voy a decirte que es el peor juez, se equivocó, se equivocó feo, pero bueno, es un tema de que me parece lo peor de él no es que se haya equivocado, lo peor de él es no reconocer que se equivocó. Yo la verdad que sacaran a hablar a García, para mí García en ese momento era el mejor juez que había, por destrozo, un tipo serio, la verdad, jugaba muy bien, y el tipo me parece que, principalmente lo del tipo, es que el tipo dijo esto es un desastre, yo fui parte de una vergüenza y se retiró, eso no es para cualquiera, aquí hay gente que dijo, paisandú campeón, lo robaron, y ahora sigue trabajando, y como que no le ha pasado nada, porque vamos a la realidad, esto es así, pero, este, como es, si acá en mi casa me están haciendo shhh, que no digan eso, pero es la realidad, la realidad y salió y, y es así, este, pero, ya te digo, cuando volvió a salir toda la luz, me acuerdo, me llamaron, me hicieron una nota, y yo, me vuelvo a decir lo mismo, eh, en cierta forma, indigna, porque, lo que te digo, yo podría tener, una estrellita, un anillito, llamalo como quiera, y no lo tengo, por un fallo de un tipo, que, no se le antojó, que era un fallo. Un año, no me acuerdo quién era, que empezó con esa de que, estabas en, estaba bañándote ahí, y te metía un cachote en la nalga, que te dejaba todos los dedos marcados, y después me quedó, me quedó a mí, me acuerdo, me la pasó, no me acuerdo ese año con quién fue, yo no sé si no fue con Marcelo Pérez, del año nuevo, cabrón, y ahora, le pasa a todo buri, chico, más que nada, y a algún grande ha ligado también, y luego sale dos por tres cachote, que le quedan, yo mirá lo que es mi manita, le quedan todos los dedos marcados a fuego, y, pero, pero nada, ese, ese joda, y sí, después de, de las primeras, de primeras prácticas, ya después van todos a la ducha, con, con, con más cuidado, a bañarse, y además pues le, había cuadro que, bueno, le envuelcan, ya que lo buri, ya más que conocía, no sabía lo que era, era, no querían ni entrar, donde no, me bañaba yo, ellos iban para el otro, que son dos duchas, y se iban todos para este otro lado, para, para este, para que no le diera, pero está, y a mí lo que me pasó, yo se lo digo a todo el mundo, yo, eh, además no ando, ando con vueltas, yo pasé a ganar 5 mil, 6 mil dólares por mes, pasé a ganar a 20 mil pesos por mes, y le dije, miren que vengo de jugar afuera, me tienen que poner en caja, porque no tengo, no tengo sociedad, y de esos 20 mil pesos, me contaron, este, la sociedad, y pasé, y yo tenía que hacer una rehabilitación, para una rodilla, irme a Montevideo todos los días, entrenar, en la, en la clínica, después irme a la piscina, y la verdad, este, no me dejaron tirado, pero no era, pasé de, de tener, este, una forma, de vida, y un, y un ingreso de, de mi casa, a tener un ingreso totalmente, que después, siguió con el tema cuando volví, porque después hicieron todo lo posible, cuando me recuperé, para que yo jugara, abrieron un periodo de pase, para tratar de meterme, que yo pudiera jugar en la Reborge, pero también, ganando 2 pesos, y, creo que eso después, gracias a que yo me rompí, se pudo solucionar un poco el tema, que creo que puse un seguro, cuando viene de afuera, y si no tiene, porque en realidad, pasaba eso, dejábamos todos, en bola, yo la verdad, nunca le dije que no era selección, pero, después de eso, decís, eh, no, 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 no estuvo bueno. Hablando de 5, le dije, dejame que hablo, con Esteban Batista, y le pregunto, yo qué sé, no perdemos nada, porque yo, como yo tengo relación con Esteban, de preguntarle, vos, Esteban, querés jugar, te quedas cerca a tu casa, a 5 minutos a tu casa, yo qué sé, capaz que agarra, y le sirve para agarrar ritmo, para no estar parado. Yo esto, en diciembre había estado, yo estuve en el casamiento de Esteban, entonces, yo en el casamiento, Esteban y tu par de compañeros, de San Lorenzo, y entre ellos, estaba Cafaro, que yo había jugado en contra, con Welcan, en la liga sudamericana, que él estaba en libertad suya. Entonces, le dije a Esteban, ya quinta, le digo, mirá, Esteban, le pregunto, y si no, no sé qué te parece Cafaro, capaz le puedo tantear, porque también está parado allá, capaz que, de Bogotá, te vas a preguntar, entonces, hablé con Esteban, el Esteban me dijo, no, me voy a echar con mi, que no, necesito un tiempo, porque una nena también, y hace tiempo estaba parado, me necesito un tiempo, para empezar a ponerme forma, y, entonces, le pregunté por Cafaro, y me dijo, mirá, dejame que le pregunto, y si me da el ok, te paso el teléfono, y bueno, y así fue que sucedió, él, le preguntó, Agutín le dijo que sí, se le interesaba, y bueno, y ahí empezó, también yo, hablé con Agutín, le dije, bueno, más o menos, qué club es esto, esto y esto, y bueno, y ahí empezaron las negociaciones, y creo que después de las negociaciones, se puso un poco, creo que Olivo también estaba interesado en él, y bueno, y después al final, por suerte, terminó cerrando con nosotros, y ya está entrenando, así que nada, contento, espero, le dije, espero que rinda, porque si no me ponen, me lo van a echar en cara a mí, pero, pero no, la verdad que, un pibe espectacular, y, yo la verdad estoy contentísimo, porque bueno, creo que, que nos va a dar muchas cosas nosotros en el equipo. Va, lo voy a matar, no voy a ver el nombre, mejor, porque no lo quiero, voy a decir que es el nombre, voy a decir, pa, tuve, tuve, en realidad, tuve, de jugador, cuando empecé, un año, creo que fue el año de, creo que fue el año de, yo creo que fue el año de, pan, el año, creo que es los mil, jugamos un partido en Pintoso con Atenas, y había un extranjero en Atenas, que no me acuerdo ahora el nombre, que, nos juntos nos fuimos, fuimos todo un vestuario a bañarnos, fue el partido, y de más, más, que dio miedo. Pero bueno, después tengo otro compañero, de la mía, anda bien. Pues, nada, de familia, que trata de, en el tema del básquetbol, dar el 100, cada día, no pido en cada partido, sino en cada día, eh, compañero, hablador, hablo mucho, pero este, pero nada, me, creo que, que soy eso, buen compañero, buen tipo, y, y nada, creo que va por ahí, va por ahí la cosa. Atrévete, te, te, salte del closet, escápate, quítate el esmalte, déjale taparte.